¿Qué significan las Olimpiadas para vos? Pregunta de examen Un momento de encuentro entre todas las facultades Es re divertido porque además salís de tu lugar, de tu ciudad La verdad está re piola, me gusta ¿Dónde se pica hoy? No sé si se puede decir Ah bueno, listo La verdad que es una primera Olimpiada, pero la verdad es hermoso, un ambiente muy lindo En el medio de las gradas, contanos de qué universidad venís ¿Pero te la buscaste sola? De derecha ¿Participás de algún grupo de deporte? De volei ¿Y ganaron? No Ahí va, ¿contra quién perdieron? Contra Salud Ah, tenía la chance que dijera arte Escucha, bueno, pero capaz ¿Arte qué? ¿Tiene volei? Se picó No, mentira You You